Bien queridos hermanos y hermanas, de esta manera, en esta noche de Viernes de Dolores, pues finalizamos nuestras transmisiones desde el Santuario Nacional de Jesús del Rescate, desde la Casa del Patrono de los Ribenses, que no solamente abarca nuestro departamento, sino todo un país en la devoción y en el amor. Y en esta Semana de Dolores ha quedado completamente demostrado ese amor y esa devoción hacia Jesús del Rescate. Centenares llegaron hasta este lugar en el día de hoy y aún todavía en la noche. Junto a todo el equipo técnico de este medio de comunicación, agradecemos a usted su sintonía, agradecemos a usted por habernos acompañado. Todos estos muchachos que se encuentran conmigo, pues en el detrás de cámara, fueron partícipes de que pudiéramos llegar a cada uno de sus hogares. Si Dios lo permite y si Jesús del Rescate lo permite, hasta el próximo año, queridos hermanos y hermanas. Y vamos a despedir esta transmisión con un fuerte aplauso a Jesús del Rescate. Hasta el próximo año y buenas noches.